yo soy seguridad de ese lugar señor y nunca me hubiera percatado que en una mata de coco habían dos carteras entonces ahí siempre hay cámara de seguridad en todos lados porque es un lugar turístico donde van muchas personas y hubieron muchas personas que hicieron cosas bastante malas y por eso pusimos la cámara entonces miren esos chicos van pasando por ahí y ver la cartera mire como ellos comienzan a tirar de piedra para ver si la pueden tumbar pero yo me pregunto o sea como esa cartera llegaron ahí y por qué me entiende no sé si es un gancho no sé en verdad entonces yo quiero que ustedes han olvidado hasta el final para que ustedes vean cómo realmente esa cartera llegaron ahí y cómo la consiguieron y que había dentro de la cartera que es lo más importante miren ellos están tirando piedra tirando piedra pero no la pueden tumbar y uno le dice por favor súbete para que la tumba dice él no sube de tu compadre que yo te pero abajo entonces dice uno tú sabes que yo soy más llenito que tú y no puedo subir pero lo voy a intentar miren el primer chico intenta subirse en la mata de coco entienden para tumbar las las carteras entonces según ellos dijeron que se van a dividir los ingresos si hay en la cartera o sea que haya en la cartera miren el tipo no pudo subir más de ahí entonces éste el que tiene el poloche en la cabeza lo va a intentar a ver el señor está mirando está chequeando para ver cómo él puede subirse y tumbar esas carteras pero señores lo que más me sorprende lo que tiene la cartera dentro de eso que yo quiero que ustedes vean hasta el final porque de verdad se van a quedar anonadado con lo que hay ahí adentro miren el tiempo diciendo con compadre cuidado si te liquida con la cartera cuidado si te embala porque yo te conozco tienen que saben que hay personas que tienen amigos que son raros pero como quiera siguen andando con ellos a pesar de que saben de que esas personas son malocoritas le hacen cosas malas como quieran andan con ellos el chico señora ya está subiendo y yo tan desesperado porque no quieren que pase una persona por ahí miren el chico al parecer va a subir ahí si miren bueno señores el chico está subiendo y otro lo está diciéndole muévete muévete que puede pasar gente y vamos a tener que repartir la cartera o algo va a pasar lo que se rumora señores que esa cartera cayeron de un avión y dio la casualidad que cayó ahí en esa mata de coco eso lo que dice lo que rumora señora me entienden entonces miren el tipo está subiendo poco a poco lentamente porque en verdad es difícil subirse en una mata de coco y el amigo le está diciendo compadre y mueva hacer su voz es rápido si usted no quiere que nosotros fracasemos aquí y tengamos que entregar la cartera a los dueños pero si fue de un avión que cayó entonces señores y ya eso de ustedes entienden y yo de verdad quisiera conocer esos chicos para cuando yo lo voy a pedirle algo porque en verdad en verdad señora lo que tiene esa cartera es lo más impresionante del mundo no se lo quiero decir para que ustedes vean el vídeo completo entienden donde quiera que ustedes lo vean a ellos pídanle dinero porque de verdad señores que esa cartera tenían bastante dinero y dólares pero ustedes van a ver qué más tenía que lo que más me sorprende es lo que me deja boca abierta al parecer se rumora que las personas que iban en ese avión era en un avión privado en un jefe y eran millonarios se entienden porque la cartera tiene bastante miles de dólares pero al final les voy a decir cuánto tenía y cómo no pueden contratarse con los chicos así que quédense hasta el final para que ustedes puedan hablar con ellos que ellos prácticamente se hicieron millonarios mire mire el tipo agarra la cartera se está le está diciendo el pan a bueno vale la cartera pesan pesan mucho dice el bueno manito yo creo que nosotros coronamos en esta vuelta pero que nosotros no hicimos rico mire entonces el tipo le dice tiramos la cartera dice no déjame asegurarme que tiene porque yo te conozco déjame asegurarme que tiene que en mitad y mitad todo lo que hay ahí fíjense bien señores como esto mire mire el tipo se puso contento porque al parecer la cartera tiene dinero y el compañero abajo también está contento está feliz porque el tipo le dijo que son más de oye yo no se lo voy a ahora yo yo se lo voy si al final para que ustedes vean cuánto tiene la cartera mira el chico vuelve y mira para ver si es verdad y la cartera tiene bastante dinero la sierra normal y ahora él se va a poner su cartera y van a esperar la otra cartera a ver que tiene bueno señores mire el tipo está mirando para arriba para ver por dónde fue que cayó eso porque eso no tiene lógica que esa cartera tenga y entiende entonces miren el tipo está normal chequeando todo y cuando chequea señores se pone bastante contento bastante feliz porque la cartera tiene mucho mucho dinero quédense pendiente por favor no se vayan de ahí miren señores miren esa gente tan feliz porque en verdad en verdad señores el dinero que hay ahí son más de 10 mil dólares para que estén claro guau guau porque yo yo soy seguridad en ese lugar y no pude encontrar todo ese dinero para ahora el tipo va a corroborar que de verdad hay dinero mejor me refugio a corroborar que ya somos ricos fíjense bien señores miren el tipo está bajando el compañero normal entonces miren que va a ser el amigo de mira tengo por aquí de tela miren fue se embaló señores con lo cuarto se embaló con el dinero mira tu concho le vale mira como el tipo viene bajando ahí se guayó dios y mi madre y ahora miren hay señores miren miren se bajó y ahora el tipo le va a caer atrás pana para ver si le encuentra yo no sé en qué paro esto en verdad pero me dijeron que ellos se compraron carro motor que pusieron un negocito y ahora tienen pila de dinero y que son ricos yo no sé si es verdad pero eso es lo que se está rumorando por ahí que tú opinas de esto